hoy vamos a realizar este bonito brazalete la verdad es muy fácil y quiero compartir con ustedes cómo se hace el material que voy a ocupar es un broche magnético pero ustedes pueden utilizar lo que tengan cristal del número 10 y cristal del número 1 también voy a ocupar hilo nylon del número 30 voy a iniciar tomando 50 centímetros de hilo nylon lo vamos a colocar a la mitad y le voy a colocar mi broche magnético así esta manera dejándolo a la mitad de mis hilos ahora voy a hacer uno o dos nuditos simples tratando de dejarlo a la mitad así esta manera ahora lo que voy a hacer es emparejar mis hilos porque no me quedaron exactamente a la mitad entonces los voy a emparejar ya que los empareje voy a poner un cristalito del número 1 ustedes pueden ocupar lo que tengan mostacilla o cristal un poco más grande como ustedes deseen entonces el cristalito lo voy a pasar por mis dos hilos normal y vamos a tener algo así ahora vamos a separar nuestros hilos como ven pues tenemos dos voy a poner cinco cristalitos del número 1 en cada hilo entonces ya tengo aquí mis cinco cristalitos hago lo mismo del otro lado y acá también pues ya tengo mis cinco cristalitos ahora voy a colocar un cristal del número 10 en cada hilo así de esta manera y vamos a tener algo así tomamos un cristalito del número 1 y lo vamos a cruzar con nuestro otro hilo así jalamos muy bien siempre dando un pequeño estirón para que nuestro trabajo vaya quedando firme entonces vamos a hacer lo mismo cinco cristalitos en cada hilo miren como se ve me encanta el azul con el plata se ve muy bonito entonces aquí ya tengo mis cinco cristalitos y nuevamente un cristal del número 10 en cada hilo y vamos a cruzar después con un cristalito del número 1 y esa sería la secuencia hasta llegar a la medida deseada así de esta manera entonces como les digo vamos a seguir este proceso hasta llegar a la medida deseada aquí ya llegué a la medida deseada y quedé en mis dos cristales del número 10 voy a pasar un cristal así normalito por mis dos hilos ahora lo que voy a hacer es pasar un hilo por mi broche magnético por la argollita que tienen como son cerradas pues no va a haber forma de que se safe el nudito voy a hacer aquí tres nuditos simples lo que me gusta estos broches es que tienen la argollita gruesa entonces ahí voy a esconder el nudo y pues no se va a ver después de los tres nuditos voy a hacer un nudito más pero con mis dos hilos jalamos muy bien corto excedente y lo que yo hago es quemar las puntas y aquí hemos terminado solamente escondemos el nudito ustedes pueden utilizar tapa nudo o lo que ustedes tengan y este sería el resultado espero les guste no olviden suscribirse dejarme sus comentarios activar la campanita nos vemos en el próximo video